En vía pública, la policía me quiere llevar, si me quieren llevar, me pueden llevar, estoy cantando, estoy cantando, soy... ¿Muestra mi permiso para cantar? ¿Mande? ¿Muestra mi permiso para cantar? Este, la libertad de expresión. ¿Muestra mi permiso? Nada más. No hombre, no, no, no. ¿Ya que te voy a hacer artículo? Este, la policía me quiere llevar porque vengo cantando libremente, vengo saliendo de mi trabajo con mi ukulele, este... ¡Más de las gama! Pues la verdad nunca me había tocado esto, la policía siempre me saludaba, me hacía buenos gestos, esta vez se ofendieron. Este, solamente vengo cantando. Es la patrulla 13-774. No he hecho nada, no soy un delincuente, soy un ciudadano que trabaja y estudia. No me puede llevar, no, no, ¿por qué me va a llevar? No, no, perdón, no, no me puede llevar. ¿Por qué me van a llevar, señor? No me puede llevar, no me puede llevar. No me pueden llevar. No, señor, no me puede llevar, estoy cantando libremente, señor. ¿Por qué me va a llevar, señor? ¿Por qué me va a llevar? Dígame por qué, dígame por qué me va a llevar. No me pueden llevar, señor. Esto es injusto, señor. Esto es injusto, vengo cantando nada más. Ponle pause. No me voy. Si.